El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos confirmaba que El Salvador cumple con los requisitos para que pueda seguir contando con ayuda económica por parte del gobierno de Joe Biden para frenar la migración. Sobre el plan del presidente Biden de 4 mil millones de dólares para El Salvador, Honduras y Guatemala, si vamos a trabajar con el gobierno de El Salvador, la asistencia de los Estados Unidos va a venir acá. Para poder evitar que la población se exponga en busca del sueño americano, es necesario seguir reforzando la seguridad en el país y dando oportunidades de empleo, puntos que siempre apoyará a Estados Unidos. Esto tiene mucho que ver con la seguridad, que hemos visto mucho éxito en esta área, la prosperidad, crear trabajos y también trabajando en muchos temas. Además, dijo que aún no se tiene el nombre de quién será el nuevo embajador de los Estados Unidos y aseguró que será un proceso de elección que se discutirá mucho. Bueno, sobre un nuevo embajador o nueva embajadora, no tenemos noticias en este momento, es un proceso muy largo para tener un nuevo embajador, pero cuando tenemos información vamos a compartir. Tiene que ver mucho con la Casa Blanca, es una decisión de la Casa Blanca y nuestro congreso. El 26 de marzo, el presidente Nayib Bukele escribió en su cuenta de Twitter que esa propuesta de ley criminaliza a todos sin distinción. Hay verdaderos criminales que sí hay que perseguir, pero generalizar es peligroso e inhumano. La nueva Asamblea hará una ley que persiga a los criminales, pero esta no debe de criminalizar a nuestros migrantes. Walter Morán, TCS Noticias.